Tras nueve días de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueara una cuenta de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por presunto lavado de dinero, el presidente del Patronato de la Casa de Estudios, Gerardo Sosa Castelán, dijo que la transferencia que hizo la institución, considerada por el sistema como un movimiento inusual, corresponde a un traspaso de 150 millones de dólares de un banco de Suiza a cuentas de HSBC, lo que aseveró mejora el rendimiento del dinero de la escuela. En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el líder de Grupo Universidad aseguró que el movimiento que hizo el órgano que encabeza en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, desde la banca del segundo piso, Credit Suits cumple con toda la legalidad y transparencia e indicó que puede justificar el origen del dinero. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.